¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios un día más. Con el favor de Dios, pues estamos desarrollando estos temas de cuando el apóstol Pablo dice que habla de edificar con oro, plata, piedras preciosas o como en este caso, heno y hojarasca. Es importante en esta temporada del año porque es bueno hacer un recuento de lo que ha sido el año y que nosotros podamos también proyectar lo que va a ser el siguiente. Que al día de hoy, al considerar esta meditación de la escritura, usted pueda considerar cómo ha ido edificando y al mismo tiempo pueda proyectar qué áreas de oportunidad tiene, que puede mejorar. Entonces vamos a ir a nuestra cita inicial, ahí en 1 Corintios 3, del 11 al 15, dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya sé que es un pasaje un poquito extenso, pero nos marca claramente lo que es una edificación, nos habla de Jesucristo como fundamento, nos habla de los materiales, y no seguí el orden porque, pues primero lo que es la madera es la estructura, ¿verdad? Por eso vimos el domingo la madera, hoy vamos a ver el heno y la hojarasca, y si usted medita un poquito lo que es oro, plata y piedras preciosas, en realidad se ocupan para el acabado. Es por eso que lo vamos a ver al final, con el favor de Dios. No sé si usted se había puesto a pensar cómo podría usarse el heno y la hojarasca en una construcción. Veíamos el domingo que la palabra edificar nos habla de apegarnos al diseño original, desde el fundamento hasta lo más alto del edificio. Nos habla de ir de la mano, estar unidos con el arquitecto, ¿verdad? Como dice la escritura, hablando de Dios mismo, dice que su ciudad es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces siempre nos va hablando de un diseño y nos va hablando de un apego, ¿verdad? Al fundador, al diseñador de la obra. Y entonces, con esa pregunta, no sé si usted ha pensado en qué se podría usar. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Vamos a ver primero el heno. El heno, yo creo que tiene una idea. Le voy a dar primero el concepto general, el concepto secular. Y después vamos a ir entrando en los conceptos bíblicos, ¿no? Que nos van a ayudar a ver y a ir determinando si hemos edificado conforme al diseño. Quiero anticiparle también que al hablar del heno y la hojarasca, es como si nosotros, es propiamente un combustible. Y es como si nosotros habláramos de usar gas, ¿verdad? No sé si a usted le tocó o su abuelito, su abuelito le platicó de cuando fue la transición de los tiempos que se usaba carbón a los tiempos que se metió el gas o del gas a lo eléctrico. Siempre causa cierto conflicto, ¿no? Por el aspecto de la inseguridad. Entonces, tal cual, el heno y la hojarasca son un combustible para el fuego, pero tienen un uso muy, muy específico dentro del diseño de una casa, de una construcción. De manera que entonces tenemos que hacerlo de acuerdo a ese diseño para que sea útil y para evitar cualquier contrariedad que pudiera surgir, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra heno, como puede ver ahí, se deriva del latín fenum. El heno es el nombre general de una serie de hierbas secas. Ponga atención en esto, son hierbas secas, flores y otras plantas que se utilizan como alimento para fuera de temporada. O sea, como ahora que viene el invierno. Ahorita le voy a pasar una foto para que usted va a tener la idea de lo que es el heno. Pero es decir que esa palabra fenum, de hecho, incluye un término latín que es producir. O sea, que no es algo que sobra, sino que es algo que se produce específicamente para generar ese alimento que va a servir para una época como el invierno, ¿sí? Entonces dice aquí para alimentar caballos y otros animales, ¿sí? Los productores generalmente cultivan centeno, avena o alfalfa hasta que las hojas hayan alcanzado una madurez específica, generalmente justo antes de su etapa de floración. A continuación esas hierbas o plantas se cortan y se dejan secar en el suelo durante varios días, ¿no? Ahí le voy a poner la foto. Este es lo que es un heno moderno, ¿verdad? Usted no sé si he visto en la carretera que están esos rollos. En tiempos antiguos pues se hacían los cubos, ¿verdad? O sea, se hacían como en cubos, se amarraban. Y estos ya se guardan ya sea en el granero, ya sea en un pajar. O si se dejan la intemperie, pues se cubren, ¿verdad? Para la humedad, porque así como en el proceso se deja secar, también es un hecho que la humedad o la lluvia o la nieve los puede echar a perder, los pudre, ¿no? Entonces, para que usted tenga la idea, eso sería el heno. No sé si usted está viendo así como cómo lo podría usar en una construcción. Vamos a ver el concepto bíblico. Ahí le voy a poner una palabra griega y una hebrea para ver qué es lo que se refiere. Sí, en esta ocasión lo que es la palabra heno en el griego es cortos, ¿verdad? Ahí os lo puede ver, 55, 28. Enfoques en las que le subrayé, dice ahí jardín, potrero o vegetación. Recuerde que en alguna ocasión cuando hablamos de potrero, mencionábamos que muy específicamente la palabra se refiere a criar caballos, ¿verdad? El potrero se refiere a criar caballos. Ahorita va a ampliar un poquito el concepto. Luego, cuando consideramos el término hebreo, kiatzir, dice ahí es un verdor, vea que Homo ya lo va enfocando en un patio, dice verdor de un patio. Más abajo, las palabras que va derivando, dice patio, como cerrado por una cerca, ¿sí? O sea, no es un patio abierto, sino que dice es un patio, independientemente de la extensión que tenga, dice encerrado por una cerca. Le comentaba que también esa cerca está hecha y esa por estacas o porque dejan crecer ahí la hierba y entonces ahí es como un mismo freno para los animalitos. Ese mismo concepto hebreo nos da la idea de choza y conforme a algunos versículos que vamos a ver en la escritura, se ocupaba específicamente en las azoteas. Sería interesante si usted pudiera considerar o estudiar ahí por su cuenta las construcciones antiguas, antes pues no eran edificios como hoy día, ¿verdad? De dos, tres pisos, sino que eran prácticamente de una planta y entonces, pues considerando sobre todo lo que es aquella región de Oriente y Oriente Medio, que es muy calurosa la región, entonces, bueno, estaba leyendo que dice que se acumulaba mucho calor en el día. Entonces, por eso es que en el verano se hacía como en el terrado, se ponía el heno y aparte usted ha visto así como estos términos que le menciono de choza, con los mismos postes o palos y el mismo techo era de heno, ¿verdad? Para el calor, para que pudiera ventilarse y estar ahí oreado. Obviamente, al hacerlo, también tenían que considerar cierta resistencia contra la lluvia, ¿no? De algún modo hacerlo como impermeable, ¿no? Para que pudiera soportar las inclemencias del tiempo. Sí, eso es en cuanto al concepto. Vamos a ver cómo dice la lluvia que se usaba el heno, ¿sí? Ahí usted va a ver qué es jardines y patios, ¿no? Jardines y patios, ¿se entiende? Son jardín, es algo que separa el campo abierto y que usted va a cultivar ahí cosas específicas dentro de su jardín. Yo ahí le puse las citas de Cantares, aunque no usa la palabra jardín propiamente, usa el huerto, ¿verdad? La palabra jardín solamente aparece dos veces en la escritura. Uno es del rey Salomón, que dice que él construyó para sí mismo jardines. Pero usted sabe, así como los que tenemos mamás que les gustan las plantas y las flores y no se les mueren, así igual. Trae las flores que a usted le gustan, que a usted quiere, que a usted va a cuidar, ¿verdad? Y entonces ahí nada más es para que vea cómo es la aplicación. Dice Cantares 4.12, hablando el amado a la amada, le dice, huerto cerrado eres. Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Pero dice huerto cerrado, como le decía. O sea, entonces eso delimita la propiedad y ya sea que ponga estacas, un tipo de postes o que deje un tipo de vegetación un poco más alta y más junta, una cerca propiamente, eso sería un huerto cerrado. ¿Vamos bien ahí? Ok. Luego, Cantares 6.11, también dice, aquí está hablando la amada, y dice al huerto de los nogales de Sendí, dice ahí, a ver los frutos del valle. Entonces vea cómo desde el huerto, en este caso nos está indicando el contexto que estaba delimitado por los nogales, los árboles que dan nueces, y dice, pero de ahí yo veía los frutos del valle. Entonces ahí es lo que le decía en el concepto bíblico, la separación. ¿Sí? O sea, lo que es el heno, como tal, en una construcción, es que iba a delimitar el terreno, pues como si usted tuviera su jardín, le pusiera pasto, pasto verde, y entonces al final la idea es de que lo separaba del campo abierto y de lo que era su propiedad. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces por eso dice aquí, el huerto de los nogales de Sendí, a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Eso es para el concepto de jardín. ¿Vamos bien? Ok, estamos hablando del heno, ¿ok? Pero fíjese que luego cuando vemos igual el contexto o la palabra griega, cuando vemos Juan 10, es el pasaje donde el Señor Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas, el versículo 1 dice, de cierto, de cierto os digo, recuerden que ahí también puede ser amén, amén, les digo, el que no entra por el redil, en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿sí? Entonces dice ahí la puerta en el redil, dice que aquí la palabra griega, esta la diríamos cuando vamos siguiendo cómo enseña la Biblia de los patios, de los jardines y todo lo que vamos a ver ahorita, dice ahí es la palabra aule, la 833, de lo mismo que la 109, vea cómo ahí coincide la palabra patio, pero es lo que le decía, dice como abierto al viento, redil de las ovejas, deriva en la palabra aire, o sea, para que esté ventilado, dice como circundando todo naturalmente, o sea, es solamente una medida para que pueda entrar el aire y ventilar, ¿sí? Por eso el Señor Jesús decía, aunque tú veas así, la cerca chiquita, hay una puerta, ¿no? El que la ve fácil y entra por otro lado, es un ladrón y salteador, pero entonces ahorita solamente le estoy marcando para lo que serviría, entonces cuando la Biblia me dice, o Pablo dice, que debemos de edificar, o podemos usar en la edificación, heno y hojarasca, de antemano me está diciendo el heno, no solamente como le decía, como un aislamiento térmico, o para la ventilación, sino que también nos da la idea, de que en nuestra casa, pues vamos a tener animales, ¿no? Por ahí un salmo, no me acuerdo, creo que es el 104, dice que las bestias que ayudan al hombre a sacar el pan de la tierra, entonces nos está dando la idea tanto de una labranza, o sea, trabajar la tierra, como también de tener cuidado de los animales, ¿vamos bien? Sí, ya ahí también nos daría la idea de tener un pesebre, como era que pasó la temporada, ¿verdad? De la historia que recordamos el nacimiento del Señor Jesús, que dice que nació en un pesebre, ahí yo compartí en mis redes, algo que a mí me gusta mucho, dice la Biblia, usted recuerda la historia, dice que no se halló lugar para ellos, para José María y el niño en el mesón, y entonces por eso nació en un pesebre, que es donde ponían el alimento de los animalitos, pero usted cuando también busca la palabra mesón en la Biblia, va a encontrar que se refiere a la parábola del samaritano, no del buen samaritano, porque eso no dice la Biblia, dice un samaritano, ¿sí? Y entonces dice ahí que ahí sí, el samaritano lo llevó a un mesón, ahí sí encontró lugar, esta persona que había sido herida, pagó dos días, y dijo, y lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regresa, entonces por eso yo ponía en mis redes, el que haya lugar en el mesón, se acomoda, o sea, pues qué padre, que seas en un lugar donde te venden las heridas, donde te apapachen, donde cuiden de ti, donde todo esté cubierto, el Señor Jesús no encontró lugar en el mesón, y entonces le tocó nacer en el pesebre, pero él impactó al universo, entonces algo bien interesante, pero bueno, eso nada más se lo comparto para explicar por qué yo puse eso, ahora fíjese que, vamos a ver el siguiente, dice azoteas, y ahí sí ya la escritura, Isaías 37, 27, dice ahí como referencia, está hablando de una profecía contra el rey de Asiria, pero dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, ahí le subrayé, como heno de los terrados, que antes de sazón, se seca, entonces ahí la Biblia está diciendo, es como el heno de los terrados, uno nos está diciendo ahí, fueron acobardados, fueron confusos, fueron cortos en poder, es decir, como yo le decía al principio del tema, el concepto de heno, es que sí se produce con una función, una definición bien específica, un enfoque muy específico, o sea, lo que es alfalfa, centeno, avena, se va a cortar antes de tiempo, pero es con la idea de que tenga los nutrientes necesarios para el tiempo de invierno, por un lado, si hablamos de animales, pero por otro lado, también le decía que era, o sea, si usted investiga ahí cómo se usaban las construcciones antiguas, eran de una planta y entonces dice que la gente normalmente dormía en la parte de arriba, por el calor, entonces, dice ahí que, por eso ponían en los terrados, la gente subía a los techos de sus casas, que eran de una sola planta, y pues ahí usted va a ver, yo solamente llegué hasta lo que era la construcción egipcia, donde dice que ellos inventaron un sistema de un barro ligero, para poder, que soportaba con vigas el peso, pero a la vez era como ese distante térmico junto con el heno, pero fíjese cómo aquí yo le decía que esto es con combustible, propiamente, y entonces así como tiene un uso muy específico y benéfico para una casa, también puede tener un uso, o nos da la idea, ya figuradamente, nos da, nos advierte, ¿verdad? O sea, porque dice ahí el pasaje que leímos al principio, dice que el fuego va a probar nuestra obra, y entonces podemos sufrir pérdida, o si permanece podemos tener ganancia, entonces si nos apegamos al diseño de decir, bueno, yo lo usé para un aislante térmico, yo lo usé para el tiempo de invierno, va a estar bien, pero entonces dice aquí, antes de sazón, se seca, y entonces aquí, hablando de lo que es la construcción de nuestras casas o la edificación de nuestras casas, yo le puse ahí antes del tiempo establecido, ya desde ahí tenemos que ir viendo cuántas cosas nosotros hacemos antes de tiempo, por decir los adolescentes, yo creo que de todas las épocas, quizá hoy más, que dicen, no, pues es que yo no me gusta que me estén mandando y que me estén diciendo, y antes de tiempo salen de casa, ya sea que porque se van con el novio o la novia, los amigos ahí de roomies, y antes de tiempo salen, antes de tiempo igual, pues igual los que tienen hijos o que pues llegan a padecer, que embarazaron a la muchacha, o sea, pues al final el bebé no tiene la culpa y está bien, o se casan y siguen su vida, pero finalmente es algo antes de tiempo, Cantares dice, no despiertes ni hagas velar el amor hasta que quiera, hay un tiempo establecido, cuando usted ahonda en la palabra, hay un tiempo señalado, hay un tiempo para un nombramiento, el mismo Cantares dice figuradamente, si tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos, dice, ¿qué vamos a hacer de ella cuando de ella se hablare? y entonces dice ahí, es un libro poético, Cantares, dice, si fuere puerta, o sea, si deja entrar, si da puerta abierta, la vamos a resguardar, con tablas de cedro, dice, pero si fuere muro, si fuere firme, entonces la vamos a adornar, vea, entonces como la Biblia nos habla de muchas cosas que son en tiempo, igual cuando es la cuestión de predicar, dice, no pongas a un neófito, no sea que se embanesca, o sea, es un lazo, es un lazo mismo, el poner a alguien nuevo, y que lo pongas a predicar, o sea, sin tener un carácter, sin tener una ética, una formación, todas esas cosas que hacemos antes de tiempo, nos van a generar, dice, aquí van a acortar nuestro poder, no está diciendo que no vas a poder, pero sí, que tu poder se va a acortar, entonces tenemos que tener presente al meditar, si este año nosotros hemos edificado con heno, quizá tendríamos que considerar las cosas en las cuales nos adelantamos, nosotros como padres, o nuestros hijos, a veces las palabras, ¿verdad? Pues me voy de la casa, pues vete, son cosas anticipadas, en vez de decir, no sabes qué, pues tenemos que permanecer, tenemos que vencer la tempestad, y no como dijo Jonás, ¿verdad? Pues échenme al mar y que se acabe la tempestad, no, no se trata de eso, se trata de que podamos enfrentar las cosas que vienen, porque a veces, como vamos a ver en algún pasaje más adelante, no es Dios, no es Dios el que hace el mal, a veces somos nosotros, pues aunque seamos cristianos pacifistas, tenemos un enemigo de nuestras almas también, y se levanta en contra, entonces vaya viendo ahí, hay una cosa específica, si tengo que usar el heno para el techo, pero también, si yo lo, o sea, tengo que tener la idea de que eso me está hablando también de que antes de tiempo sea acortado, ¿vamos bien ahí? Vamos al siguiente, fíjese que la Biblia ahí en Amos 7.1 habla de un heno tardío, heno tardío, o sea, como le decía, el heno por sí mismo en definición se produce específicamente y se corta un tiempo, se deja, se carga, se entiende que es antes de la temporada de lluvias, para que pueda ser útil, que no se echa a perder, pero entonces Amos, Amos no lo había puesto, es un libro muy fuerte, después de las profecías son de juicio, de juicio, y pues al mismo tiempo como va a haber aquí de misericordia de Dios, dice, por cuatro pecados los juzgos, a tres, y el cuarto no lo voy a perdonar, bueno, usted lo lee ahí con calma, pero dice Amos 7.1, dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas, cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba, o sea la langosta, de la tierra, yo dije, Señor, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo el Señor, entonces lo que le decía, que a veces cuando el Señor ve que nos anticipamos de tiempo, cuando no corregimos, no cambiamos, entonces el Señor dice, cuando habla del heno tardío, usted va a encontrar sinónimos de acuerdo a la palabra hebrea como rebusco, tanto en Deuteronomio como en Levítico, decía, cuando tú vendimes, cuando tú coseches tu tierra, no vas a quitar hasta el último fruto, o sea, que no te dejan en la avaricia parafraseando, decía, lo que tú dejes ahí, lo que se quede, lo que tú siembres, lo que se quede, eso es para el pobre, para la viuda, para el extranjero, por ley, por ley, así se tenía que usar, entonces cuando habla aquí de ese rebusco, es de que aún eso, que podía sustentar, porque fíjese, ahora yo lo entendí así, porque dice, es muy claro, y dice, en o tardío, que en las cuestiones de decisiones trascendentes, ¿con quién me voy a casar?, ¿es tiempo de salir?, ¿a dónde me voy a ir?, ¿cómo voy a servir?, ¿voy a permanecer en esta congregación?, ¿qué voy a hacer?, yo creo que el consejo de la palabra es claro, o sea, viendo el término anterior, que veíamos que fuiste acortado en poder por anticiparte a tu tiempo, entiendo que aquí la escritura también nos está diciendo, si tienes que decidir en esperar o no esperar, mejor espera, ¿verdad?, espérale no tardío, o sea, lo que es conforme a la palabra, lo que es por ley, por derecho, espéralo, porque aunque dice aquí que a pesar de la maldad que Dios había determinado, aún eso quitarlo, como dice ahí lo que le subrayé para levantar a Jacob, para acabar de criarlo, así es como la puerta de esperanza en un tiempo de necesidad, que Dios lo tiene ahí, y ahí el profeta Moth le dice porque es pequeño, entonces dice, se arrepintió, dijo, es cierto, o sea, si yo le quito aún este sustento para la época de invierno, para la época de necesidad, ¿cómo va a poder sostenerse?, ¿cómo va a prevalecer?, ¿cómo va a trascender?, ¿me explico?, pero también nos da la idea entonces que tenemos que esperar, si nos toca anticiparnos a esperar, mejor esperar, algo que siento compartirles, es en algún momento, en cuestiones de decisiones, ¿verdad?, usted recordará la historia de Agar y Sara, ya en algún momento Agar había decidido irse de la casa de la señora, ¿por qué?, la afrentaba, la humillaba, la ninguneaba, y con justa razón Agar se fue, y dice, pues para que me estén humillando mejor me voy, y se fue con su niño, con Ismael al desierto, dice la escritura que el ángel del Señor la encontró ahí en el desierto, Agar, ¿qué es de aquí?, y ella le dijo tal cual, pues huyo de mi señora porque me maltrata, ¿qué necesidad hay?, y el ángel le dijo, ve, sujétate a tu señora bajo su mano, y ahí el Señor va a estar contigo, pero fíjese que también al tiempo, hubo otro momento en el que ya Dios mismo le habló a Abraham, y le dijo, hazle caso a Sara, esa misma que ofendía a Agar, le dijo, hazle caso, y se echa a la esclava y a su niño porque no van a heredar junto con el de la promesa, entonces hay un tiempo para esperar, pero también tiene que ver y buscar, que hay un tiempo para salir, y dice la escritura que cuando Ismael clamó, Dios le oyó y le mostró una provisión de agua en medio del desierto, entonces, considérelo por favor, puede haber un tiempo de salir, pero espere el tiempo que el Señor le marque, ¿sí vamos bien?, el eno tardío, ahora le quiero comentar acerca de las chozas, estamos viendo cómo me enseña la Biblia que yo debo usar el eno, ahí en la palabra chozas, Isaías 24, 20, la siguiente, Isaías 24, 20, dice, de hecho es la única palabra, la única vez que en la Biblia aparece la palabra choza tal cual, en español, dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará, al principio, no sé si le puso atención al powerpoint, yo le puse así unas chozas que son como simplemente varas y están recubiertas con paja, ¿no?, hoy por decir, usted sabe que hay una tradición en el pueblo israelí, una tradición y es por ley, la fiesta de los tabernáculos o que hoy es más conocida como la azúcar, que hacen una azúcar, una tienda con el material que tengan a la mano, eso es algo muy específico también en la escritura, el hacer una enramada o una azúcar, eso es motivo de otro tema en otra ocasión, pero fíjese como dice aquí que al mismo tiempo esa palabra choza es algo que es, es algo temporal, no es algo permanente, o sea, no es una casa, todo lo que es eno y hojarasca, o sea, es algo temporal, es algo que usted tiene que, al final vamos a ver hacia qué cosas debería usted de considerar, qué cosas va a tener que resistir el eno y la hojarasca, lo vamos a ver al final, pero aquí nos dice el pasaje que es muy fácil de remover, muy fácil de remover, vamos a ver ahí la siguiente para, fíjese lo que nos da, le va a edificar mucho lo que es el concepto bíblico para ver lo que es la figura de la choza, es de la palabra lin, ahí se me pasó ponerle el número de la palabra hebrea, pero es la palabra lin y fíjese las que yo le puse ahí en azul, ¿verdad? Choza en la Biblia nos da la idea de detenerse, dice ahí, usualmente para pasar la noche, entonces vea cómo, es como a veces nos pasa en casa, ¿verdad? Detenerse para pasar la noche, entonces fíjese cómo es a veces como matrimonio, ¿verdad? cuando nos disgustamos, ¿verdad? Y uno se queda por un lado y otro se queda por otro, y es usualmente para pasar la noche pero se están deteniendo, ¿verdad? Se detiene pues la relación, la comunicación, todo, es específicamente detenerse para pasar la noche, quedarse permanentemente, o sea, malo cuando ya pasa de una noche y ya son dos, tres, y son días, y son semanas, y son meses, y no se hablan y dile a tu papá que no le hablo y dile a tu mamá que yo tampoco, y los hijos quedan ahí en medio, es difícil, ¿verdad? Esa cosa es lo que debemos de pensar ahorita a final del año de, ¿será que yo edifique con heno y edifique mal? ¿Será que yo aún dentro de mi casa me hice mi choza y pasé ahí la noche? Los hijos igual, ¿verdad? Que porque no les gustó que les llamamos la atención, no están de acuerdo con nuestras reglas y pues igual se dan cuenta como decía mi pastor de adolescencia que le decía a su papá y dice pues vete, vete y vas a ver que no hay ríos de sopa ni árboles de pan, ya cuando vende de veras que no está tan fácil pagar una renta, mantener un vehículo, aseguranza y todo, bueno, pues mejor me sujeto, pero a lo mejor están ahí de mala gana y hacen su choza adentro y no, se encierran en sus cuartos y que nadie les hable y no veas nada de lo que hago y al final le cuentas qué te importa, ¿verdad? entonces fíjense cómo eso se detiene, se detiene el fluir, se detiene la relación, se detiene el crecimiento, o sea, porque pues los que somos padres, o sea, uno no está ahí para causarles mal a los hijos ni fastidiarlos, ¿verdad? Quizás sí es cierto, o sea, a lo mejor no somos los más diestros, ¿verdad? Muchos no tuvimos un buen trasfondo como para ser expresivos en amor o nuestra personalidad es de algún modo, quizás no como quisieran, pero no es un motivo para que se detenga la relación, ¿verdad? luego dice ahí, fíjese, va complicándose o creciendo, dice, en sentido malo, así tal cual lo dice el diccionario Strong, en sentido malo, ser obstinado, en sentido malo, ser obstinado, ¿usted edificó con Eno este año? ¿se obstinó? en ese tipo de cosas, ¿no? y la razón la tengo yo y que me pida perdón si quiere, peor aún, que ya le pidieron perdón, ya le pidieron disculpas, ya hizo que se humillara a la otra parte y aún así no quiere perdonar, ser obstinado, no, y no lo voy a perdonar hasta que se me baje el coraje, no sé si conozco gente así, creo que de los que vinieron ninguno somos así, ni de los que están, pero hay otros que me han platicado, el primo de un amigo me contó a obstinados no quieren perdonar, se nos olvida que dice la Biblia que claramente en Mateo 6 cuando el Señor habla del Padre Nuestro, dice una parte de la oración es perdóname mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden y después agrega el Señor, dice porque si tú no perdonas a los hombres de su ofensa, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará, entonces de repente ve uno y por qué mi oración no tiene efecto y por qué esto y por qué el otro, bueno, quizá porque nos obstinamos en no perdonar, deberíamos de preguntarnos eso, fíjese, específicamente en palabras, quejarse, o sea, le digo, puede tener su casa muy bonita, propia, ya la acabo de pagar, gloria a Dios, qué bueno, pero será que la llenó de quejas, que quizá vio más lo que no tenía que lo que sí tenía, quizá poquito, a mí me gusta mucho una canción de unos muchachos que dicen, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo, o sea, lo que tengo me lo disfruto, sea poquito, sea mucho, o sea, pero lo disfruto, porque es un don de Dios, tendremos que ver esta mañana al considerar el heno, porque ustedes, o sea, en una lógica, dice, ¿cómo voy a edificar con heno? Deje usted lo literal, la figura que usted puede ver ahí claramente en el concepto, la choza, será que yo me la pasé quejándome este año, porque no, porque la inflación y porque ya no pude ahorrar y porque, pues ahora mi ingreso bajó a un 25, 30, lo que haya bajado, tuve que agarrar de mis ahorros, pero gracias a Dios tenía ahorros, hay gente que no tenía y hay gente que hoy no tiene ni siquiera un jacalito donde está, o sea, está en la calle ahorita con estos fríos, dígame, cómo les está yendo, gente que está pasando la noche en sus carros y no estoy hablando de gente sola, usted puede ver ahí a esa gente que está con sus familias, familias enteras, madres solas, madres solteras y están ahí, jóvenes que pues por alguna causa se dedicaron a las drogas y los echaron de su casa porque no podían estar y usted lo tiene, o sea, bien que mal, caro su apartamento, como sea, pero ahí está, tiene un lugar donde pasar la noche, donde bañarse, donde pues poder, a echarse un platito de sopa en las tardes ahorita que pasó esta tormenta invernal igual, o sea, tuvo un lugar ahí con calefacción, no sé, no nos quejemos, dice que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, quizás sí, no nos tocó estrenar este 24, nos tuvimos, así ya no nada fue el recalentado, también fue la segunda o tercera puesta de la ropita, pero gracias a Dios, gente que no la tuvo, ok, fíjese, vamos a avanzar y murmurar, jeje, qué tal nos fue con la murmuración este año, aprendimos a no murmurar, murmurar, no me refiero solamente a las autoridades, a los líderes religiosos, también dentro de casa, los hijos contra los padres, los padres a los hijos, me voy a permitir comentarle algo, pues por motivos de, netamente intelectuales, de investigación, como ahora nuestros adolescentes están muy metidos con esa nueva serie de, bueno aquí en Estados Unidos se llama Wednesday, la Merlina de los Locos Adams, me puse a verla, y me llamó la atención un capítulo que vi, porque aún ellos aún en medio de toda su loquera que uno les pueda criticar y decir, aún ellos buscaron un momento para reconciliarse en la serie, no estoy diciendo que la vean, pero digo, bueno cuando uno está en eso y dice que cuando uno está lleno del Señor le vienen pensamientos así va, digo me acordaba de cuando la Biblia dice que el Señor iba a mandar el espíritu del profeta Elías antes del día del fin, dice para hacer volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres antes de que venga el día del Señor, o sea que llena la tierra con maldición y fíjese como aún las series del mundo a pesar de todo lo malo que se pueda decir y ver aún ellos buscan eso y como cristianos y como gente que promueve y predica el amor de Dios estamos, bueno yo no sé cómo este va pero dice aquí la murmuración, la permisividad a lo que se permitió este año, fíjese que al respecto del Rey Salomón ahí en Eclesiastes dice no le negué a mis ojos a mi carne no, no me negué nada de lo que quise lo que quise lo hice tuve músicos tuve cantores vino o sea todo lo que quiso se lo negó pero sabe qué dice ahí ese pasaje dice pero al final la sabiduría se apartó de mí entonces usted tiene que ver a lo mejor este año si se dio permiso de tantas cosas usted sabrá a toda edad adultos, jóvenes, adolescentes usted sabe lo que se permitió este año a dónde lo llegó permitió con usted sigue con usted la sabiduría sigue con usted la presencia de Dios o la perdimos al final este año es así como le decía Isaías hablando de las chozas una choza que es fácilmente removida viene la prueba viene la tempestad viene algo que tiene que ver con el carácter y no soportamos el momento vamos a avanzar vamos a avanzar y fíjese ahora nos decía eno y hojarasca ahora vamos a ver la hojarasca tal cual la palabra hojarasca pues le da la idea de hojas hojas hojarasca como ahora que pasó el otoño ve que por naturaleza o sea y por tiempo viene el viento y pues se van secando las hojitas y se caen se caen y pues se llena la tierra y hay lugares aquí para reciclar las hojas o tiene que limpiar su yarda a lo mejor es una etapa que no los que tienen yarda grande no les gusta muchísimo tienen que recoger las hojas y llevarlas y más ahora que no solamente viene el viento muy fuerte y ya limpió y le vienen las del vecino también a su propiedad tiene que limpiarlas pero bueno fíjese que esta palabra hojarasca deriva del latín folium esto le estoy dando primero el concepto secular para que tenga la idea ¿verdad? ¿qué es? viene del folium que significa hoja tal cual hojarasca dice la noción de hojarasca se utiliza para denominar al conjunto que se forma con las hojas secas que caen de los árboles durante el otoño con la hojarasca es posible obtener humus o sea aquí estaba viendo usted puede buscar ahí en internet aquí en Estados Unidos usan el melch ¿no? el melch M-L-C-H melch que así como que sempran el arbolito y le ponen encima sobre todo sobre todo ahorita en la época de invierno porque eso conserva la humedad o sea tiene que ver con este de humus es como un tipo de honguito entonces le genera retiene la humedad ahí en la raíz ahorita que es tiempo que no hay mucha agua o que pues es hielo al final entonces conserva la humedad para la raíz para que no se muera dice que contribuya al crecimiento de las plantas o sea tiene que ver con un tiempo de supervivencia temporal ¿no? entonces eso es el melch la hojarasca o sea no solamente son hojas como tal sino que un conjunto ahí le voy a poner la foto va a ver que es así como un tipo de acerrín o a mí me recordaba que es así como cuando cuando por si haya mi familia en Puebla cosechaban el maíz y así se hacía ¿no? todas las hojas del grano de maíz del corn del elote ya cuando se secan y eso se lo dan a las vacas así se ven por favor ahí si pueden poner la siguiente es así ¿no? así se ve como un tipo de hoja seca ¿no? es una hoja seca y pues ya se sabe aquí lo que es el melch como que trituran la madera y todo y usted va de hecho aquí hasta lo va con su vehículo y se lo dan gratis ¿no? lo que usted ocupe lo agarra y lo ocupa ¿no? para conservar ahí la humedad también tiene un riesgo ¿va? porque si usted ve ahí dice que cuando no se limpian las hojas con las heladas se hace resbaloso o sea el hielo se retiene ahí y se hace resbaloso entonces es algo interesante y en la ciudad pues igual ¿va? si no se limpian las hojas pues tapa los drenajes entonces hay que limpiarlo también hay que juntarlo en un lugar vamos a ver el concepto bíblico la que sigue hojarasca ve ahí el término griego y el término hebreo en el término griego es la palabra kalame ¿no? 2, 5, 6, 2 del griego es espiga de grano ¿no? es decir que la hojarasca tal cual me está diciendo ¿qué es lo que sobra? hace cuenta si usted piensa en trigo o como yo le platicaba del maíz o sea se quita usted la mazorca y lo que se queda o sea el tallo y todo eso es la hojarasca ¿no? en la biblia o el trigo ¿no? o sea quita los granitos de trigo y la espiguita que queda eso sería la hojarasca espiga de grano ¿sí vamos bien? luego en el hebreo es la palabra cash ¿no? no el cash de dinero sino así cash tal cual 71, 79 dice paja por lo seco ¿no? o sea es alguna como yo le enseñé en la foto de su una hoja seca rastrojo o sea rastrojo que es como lo que usted jala con el precisamente hace una herramienta ¿no? que al menos así conocemos los hispanos ¿no? el rastrojo así para jalar las hojitas secas ¿no? pero fíjese como ya la iblia nos va enfocando y dice esto es quedarse sin sabia por la sequía quedarse sin sabia por la sequía entonces figuradamente ¿qué tanta vida tiene usted hoy? todavía sigue tiene vida o ya se nos secó o ya nos secamos dice la biblia que cuando el señor jesús vino bueno cuando estaba aquí en las sinagogas dice que había un hombre de la mano seca ¿va? o sea que ya no ya no podía ofrendar ya no podía darle al prójimo porque pues ya tenía la mano seca ¿no? el señor se la restauró para que otra vez para que pudiera ¿cómo le fue este año? así como no pues el señor conoce mi necesidad y sabe que que no va y lo retuvo veíamos el domingo entonces no preguntes por qué buscas mucho y recoges poco a lo mejor se te secó la mano a lo mejor se secó de alguna otra parte ¿va? los pies yo que sé que tanto se podría secar no busqué ya en la biblia que se puede secar pero dice ahí quedarse sin sabia por la sequía dice ahí la hojarasca es el rebusco ¿no? porque obviamente cuando pasaba ya la ciega el rebusco generalmente se secaba ¿no? se secaba y entonces era lo que lo podía alimentar pero ahora quiero enseñarle estamos viendo ya vimos el heno en todo lo que se usaba ¿no? el heno para hacer un repaso dice el heno se usaba para los patios para las azoteas para el jardín para el redil de las ovejas ¿sí? para hacer una choza para eso se compró el heno ahora la hojarasca ¿cómo me enseña la biblia que se usaba la hojarasca? vamos a ver ahí en la que sigue perdón Isaías 25 10 dice porque la mano de Jehová reposará en este monte pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar no sé si había escuchado esta palabra muladar hay un salmo muy bonito ¿verdad? que dice él levanta al menesteroso del muladar o sea el que menos tiene al de una condición económica menor lo levanta de ahí del muladar y lo hace sentar con príncipes con príncipes de su pueblo pero fíjese que aquí dice la biblia que el la paja o la hojarasca esa misma palabra que usted ve como paja es la misma se traduce como hojarasca en el griego o en el hebreo y dice que se usaba para el muladar yo le digo o sea cuando nos dice la biblia que edifiquemos en hoy hojarasca en automático nos está dando la idea de que tenemos animalitos ¿no? y entonces ahí el muladar específicamente sí usa un sinónimo es una palabra quizá no muy agradable pero eso es estiércolero o sea como usted si tiene animales se sabe que pues tiene que limpiarles de ahí el establo y jalan todo el estiércol y eso pues se usa como abono también pero hay un lugar específico donde usted lo pone y entonces eso es el muladar solamente se refiere al 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 de los animales ya en el nuevo testamento usted recuerda que el señor Jesús mencionó la letrina cuando hablaba de que lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale lo que sale del corazón porque dice que lo que entra naturalmente y se va a la letrina hablando del género humano pero aquí habla del muladar que era así tal cual el estiércolero entonces ve ahí que le ponían la paja tiene que mezclarlo con paja usted si es de campo sabrá para qué se usa quizá para para que no se expanda para que tenga más consistencia para hacer el abono algunas regiones lo usan para para encender fuego como en las regiones montañosas desde oriente usted bueno lo puede investigar ahí el estiércol de los animales lo usan para encender fuego en temporada de invierno o para cocinar incluso no sé imagino que no no debe ser tan agradable el olor ya cuando se seca pero al menos para eso lo usan pero fíjese que lucas 14 34 también habla de la sal y dice buena es la sal mas si la sal se hiciera insípida o si pierde su sabor con que se sazonará dice ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera el que tiene oídos para oír oiga dice el señor acuérdese que aquí nos toca a nosotros porque dijo el señor Jesús vosotros sois la sal de la tierra es decir que nosotros frenamos la corrupción no sé si la sal la usaban como para mitigar un poco el mal olor pero dice aquí la biblia que la usaban para el muladar entonces no solamente le echaban la hojarasca o la paja sino que también le agregaban sal no sé si para que no se hagan gusanitos porque usted sabe de ahí las bacterias todo sé que se hacen gusanitos entonces no sé si para eso le ponían sal como para matar los gusanos y para que pudiera usarse al final es un mineral ¿verdad? para el momento que se usa como abono que la tierra la absorba entonces dice aquí nos toca a nosotros como le digo entonces figuradamente me habla de que yo junto con la hojarasca que veíamos que es algo que se seca es un rebusco es la espiga sin grano o sea recuerda que dice la biblia ¿verdad? que cuando los discípulos tuvieron hambre estaban arrancando espigas estaban espigando entonces es algo que si le digo siempre lo que es en la hojarasca es como tener alimento para temporada en que escasea ¿no? como el invierno pero entonces dice aquí si yo me falta si yo me falta cuando cuando tengo oportunidad de juntar la hojarasca no la junto en el momento que yo necesite frenar la corrupción no voy a tener ni paja ni hojarasca ni sal ¿si me estoy dando a entender? es decir usted se tolera hoy una cosa mañana no va a poder frenar lo que usted a veces el mundo dice ¿va? lo que tú permites una vez ya después se hace obligatorio lo que tú permites una vez se hace obligatorio tanto personalmente como en casa porque estamos hablando de edificar la casa entonces hay que tener cuidado y analizar este año ¿no? porque hoy tenemos un problema incontrolable ¿será que porque nos dimos permiso en algo pequeñito no nos hicimos de esa espiga cuando teníamos que hacerlo o sea dejamos de ir a la iglesia dejamos nuestro devocional dejamos de oír predicaciones y en vez de predicaciones nos pusimos ahí a ver el tiktok todo en tantas horas allá la gente que administra está ahí con los ojos así de tanta cosa sin ofender bueno al cabo que no tengo entonces bueno por los administradores porque usted sabe que si usted investiga un poquito de esa aplicación todo lo que es acá hacia hacia América son cosas como pues tontas al final bailes y cosas sin sentido muchos muchachitos han llegado al hospital algunos han salvado su vida otros no pero de aquel lado de oriente todo lo que pasa en tiktok son cosas más intelectuales ahí usted investiga en la red no le estoy inventando yo cosas por eso lo decía con ese tono de sarcasmo pero bueno entonces dice ahí yo tengo que tenerlo para frenar la corrupción vamos bien para eso se usa la hojarasca en la casa vamos a ver la siguiente fíjese que también la biblia éxodo 5 7 nos dice de aquí en adelante no daréis paja o hojarasca al pueblo para hacer ladrillos ¿se está leyendo ahí? para hacer ladrillo ahí lo que es su rayita azul como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja o la hojarasca no se dará paja para hacer ladrillo ladrillo aquí específicamente nos habla de un barro un barro blanco porque es la palabra labán no un barro blanco entonces le digo y aparte de blanco ligero pero vea como lo que quizá para nuestra cultura americana le llamamos adobe ¿verdad? casita finca de adobe decía el corito no es un corito bueno el adobe que eran así como propiamente lodo o barro pero ahorita le voy a enseñar porque era necesario la hojarasca que le digo que son cosas que se van a ocupar para el tiempo de necesidad éxodo 5.12 entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja vea como aquí está marcando una diferencia dice pues no pudieron juntar la paja porque ya no se las daban pero entonces juntaron rastrojo vamos a ver cuál es la diferencia ahí en las palabras rastrojo dice es la palabra kashash lo que yo le decía bueno lo que nos enseña la biblia quedarse sin sabia por la sequía entonces ya no buscaron solamente espigas como tal sino que todo lo que estuviera seco ramitas hojas todo eso eso lo agarraron para hacer ladrillo ok y la palabra paja nos da idea que es algo más fino algo más refinado dice es la palabra te ven no de te ven de te miran sino te ven con velabial dice es lo que va a sobrarse picadas al trillar o sea tallos del grano picados al trillar y usado para forraje las mazorcas de maíz o sea lo que queda del maíz lo que queda del trigo todos los cereales avena centeno todo eso pero la espiguita eso era la paja era algo más refinado y que podía servir como alimento entonces como no era mucho lo que les pedían entonces agarraron rastrojo ya todo lo que estuviera seco hojas ramas queda claro lo que es paja y rastrojo es importante por lo que le voy a decir más adelante quiero ver el siguiente texto fíjese que el hacer esto éxodo 1 13 y 14 dice los egipcios hicieron servir a los hijos de israel con dureza y amargaron su vida ¿en qué? con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor el trabajo que tiene le ha amargado pero vea qué importante lo que yo le bueno lo que la Biblia nos está marcando la Biblia nos marca una diferencia entre paja que era la espiguita y que puede servir como alimento en el tiempo de necesidad y lo que era el rastrojo que ya era todo lo que quedó sin vida todo lo que ya no tuvo contacto con la sabia ¿no? entonces ¿qué quiere decir seguradamente? ¿qué entendía yo aquí? le comparto ¿sabe que nos da a entender así como las cosas que le perdemos el sentido? o sea nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día porque somos responsables ¿no? pues voy a trabajar porque soy responsable pero ya no lo disfruto voy a la escuela pues porque soy responsable voy a mi servicio en la iglesia o sea porque me toca soy un servidor y me toca vivir pues solamente porque me pusieron en el calendario pero espero me han contado ahí de unas iglesias fuera de este planeta que cuando no les toca servir solo el día del calendario y específicamente lo que les toca hacer y ¡chum! oye el hermano fulano no pues ah vino ah si vino pero así como vino se fue y pues ahora con la tecnología no se va los líderes no me dejarán mentir que ya ni siquiera una llamadita ya nada más llega el mensaje de texto de hermano discúlpeme deberitas deberitas que mire por esta que no puedo ir y así ¿por qué? porque como nos habla el rastrojo dice se secaron porque ya no tenían sabia ya no tenían vida ya no tenían el sentido la razón del por qué lo hacían no de bueno ahorita tengo ese trabajo pero yo sé que se me puede proveer otro este es lo que nos da el sustento a la casa ya cuando lo hace sientes ¿qué va a pasar? se va a amargar su vida otra vez ese trabajo otra vez ese otra vez verle a este fulano fulana mengano y demás o sea o sea lo que entonces tenemos que preguntarnos ahorita a final de año si edificamos con hojarasca es ¿perdimos la sabia? o tenemos la hojarasca buena que es lo que me va a servir aún de alimento decir bueno quizá no sea lo más bonito estar en el lodo ¿verdad? como le platicaba ahorita en la nieve o sea se ve muy bonita pero ya cuando le toca trabajar ahí y pisa y se hace lodo no es muy agradable pero entonces lo sigo lo sigo haciendo con gusto o ya me amargué ya no tiene sentido tenemos que ver ahora fíjese la siguiente dice ¿qué pasa? ¿qué pasa si no uso hojarasca? dice ahí que era para hacer ladrillo ¿ah? ¿sí? la hojarasca era para hacer ladrillo ¿qué pasa si no le meto yo hojarasca? que uso puro barro así como que se me hiciera fácil decir bueno pues total al final cuando se seca queda ahí el bloque es aquí el 1310 dice el señor dice uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían ¿con lodo qué? suelto ahí le subrayé con azul otros recubrían con lodo suelto di a los recubridores con lodo suelto que caerá vendrá lluvia torrencial y enviaría piedras de granizo que le hagan caer y viento tempestuoso la romperá y aquí cuando la pared haya caído nos dirán ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? ¿te da cuenta? entonces ahí está la cosa o sea de hecho cuando usted ve también las construcciones antiguas es por eso que ve que a los techos los hacían un poquito más largos de las orillas porque tenían que cubrir de la lluvia el mismo muro o sea como era lodo se reblandecía ¿no? entonces tenían el techo que extenderlo para que no se mojara pero al mismo tiempo si a usted solamente se le ocurrió hacer el adobe tal cual sin echarle hojarasca pues cuando vino la tempestad pues se cayó no sé si de aquí usamos los chilangos esa frase de se nos cayó el cantón por negligentes porque no le pusimos la espiga no le pusimos lo que teníamos que en su tiempo ir a conseguir y tener lo suficiente para hacer más sólido nuestros ladrillos nuestra casa porque ahí ya nos está especificando que así se usaba ¿no? en aquellos tiempos para los muros para las paredes ¿no? para que pudieras tener una protección hacia la lluvia hacia el granizo ¿no? pero cuando tú no le ponías eso pues obvio que se desvanecía ¿si se da cuenta? cuando no le ponía la espiga o cuando le ponías otro bueno sí más que nada así tal cual que no le ponía la espiga se te va a caer la pared lo que te separa del mundo fíjese ahora también en esta figura Job 4, 18 y 19 aquí está hablando Elifaz dice he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro en casas de adobe ¿qué notó el Señor? necedad usted se acuerda ¿no? cuando el Señor Jesús hablaba de la parábola dice el que me oye esas palabras y no las hace le compararé a un hombre necio que dedicó su casa sobre la arena vinieron ríos o sea descendió la lluvia vinieron ríos soplaron vientos y cayó y fue grande la ruina pero la que estaba fundada sobre la roca no cayó obviamente ahí no se está hablando del cimiento del fundamento pero fíjese cómo figuradamente cuando vemos cómo es que se ocupa la hojarasca y decir bueno yo tenía que ponerle hojarasca o sea la espiga a mi ladrillo y si no se la pongo pues me iba a tirar la lluvia las cosas esa palabra dice ahí esa palabra necedad significa fanfarronear jactancia entonces cómo cómo construyó este año no hombre no va a pasar nada hombre cuál inflación hay que nos manden otro cheque ya el señor dirá hombre es total no sé no sé qué tanta jactancia tuvo este año no si a mí nunca me faltó o le he compartido el dicho de ahí de mi tierra si el hambre me tira el orgullo me levanta decimos pues a muchos los ha tirado y ya no se levantaron porque está difícil la situación entonces vea cómo la biblia nos está diciendo tienes que cuidar o sea es un material muy delicado muy ligero muy frágil el heno y la hojarasca son materiales muy frágiles o sea tienen un uso muy específico bueno pero si no los usas como veíamos conforme a un diseño te va a generar más problemas que beneficios y tenemos que considerarlo vamos a avanzar ahora le quiero compartir cuatro cosas contra las que usted debería de o que usted debería considerar que debería de resistir al momento de edificar con heno y hojarasca qué cosas yo debería pensar o sea al final son materiales frágiles por naturaleza son combustibles pero fíjese aquí si son netamente figuras qué debería yo tener en mente al tener espigas al tener ese alimento al juntar ese alimento para el tiempo de necesidad ya las figuras que vimos anteriormente agréguele estas dice ahí Isaías 4.24 dice como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca ¿qué se los lleva? el torbellino el torbellino entonces aquí usa la palabra 5591 Zahar vea que es precipitarse aquí netamente esas cosas que le voy a decir nos hablan de actitudes en nuestra casa somos precipitados ¿se acuerda al principio del heno que le decía? se acortó tu poder por adelantarte al tiempo llámese la situación que se llame te saliste de tu iglesia te saliste de tu trabajo comenzaste el ministerio embarazaste o te dejaste embarazar de otro muchachito igual que tú precipitarse le aceptaste a tu coño pues me voy pues vete y no vuelvas y no regreses y sales por esa puerta no vas a regresar bueno ahí está el torbellino la precipitación dice ahí embravecer turbar tempestuoso embravecer turbarte vea como tiene mucho que ver con el carácter así muy bravo muy bravo y es que mejor salgase relajese respire no se vaya con los amigotes relájese porque entonces aquí como es un material muy frágil la hojarasca se lo puede llevar el torbellino turbar le van a llegar pensamientos ahorita vamos a ver en cuanto veamos uno que es la voz los pensamientos que le van a llegar y será que y será que me está engañando aguas vamos a ver la que sigue arco Isaías 41.2 quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese entregó delante de él naciones y le hizo enseñoridad de reyes los entregó a su espada como polvo como hojarasca que su arco arrebata hojarasca que su arco arrebata o sea lógicamente así como que no tendría mucho que ver el arco con la hojarasca si es un arco pues uso flechas tal cual pero fíjese aquí la palabra que usa para arco es ah no le puse cual es es la 71.85 y si raíz primaria ser denso ser duro ser severo no sé si yo creo que siempre ha pasado pero ahora con las redes se nota más de repente usted ve ahí al menos solamente en este mes yo leí tres noticias diferentes de diferentes lugares en Estados Unidos donde los papás por los castigos que le pusieron a los niños se terminaron muriendo uno que porque lo dejó en el garage así sin calefacción y se le olvidó otro que porque lo dejó sin comer otra que porque no quería que estuviera gordita la niña y la puso a hacer ejercicio hasta que la niña le dio un pan vea usted ahí que tan severos somos con los hijos o sea cuando cuando el castigo cuando la condición excede excede la falta recuérdese que la biblia lamentada ley del talión me dice ojo por ojo y diente por diente o sea que no exceda o sea que el castigo no exceda la falta yo no sé qué tipo de persona de padre sea usted si le gana la violencia y le gana el momento y no considera de repente ahí los niños quedan marcados y con lo primero bueno a nosotros mucho nos tocó con lo primero que encontraba el papá la mamá bueno generalmente la mamá lo primero que encontrara cable de la plancha chancla zapatilla plato lo que fuera pum nada más volaba obviamente uno se portaba mal pero lo que le estoy diciendo es esta parte ser denso duro o severo en extremo muchos quedaron marcados no se diga los que fuman los que tenían padres fumadores ahí les apagaban el cigarro los niños la plancha no nada más el cable también la plancha caliente mídase por favor nos vaya a ser que usted edificó esta hojarasca que no le va a tolerar o sea que no tenga la suficiente alimento la suficiente palabra ¿no? las espigas para que no pueda soportar una cosa así agravar cosa difícil violencia la violencia vamos a ver la que sigue Joel 2 5 dice como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla dice aquí sonido de llama de fuego que consume hojarascas ve aquí me llamó la atención la palabra sonido porque es la palabra col así tal cual la col lo que aquí le dicen repollo dice ahí llamar en voz alta gritar ¿no? ¿qué tan gritones fuimos este año? ay señor alboroto alborotar ¿verdad? que hacemos pues llevamos más allá de lo que ameritaba la situación ¿verdad? hacemos un alboroto gemir puede ser también un lamento o sea no solamente el gritar y alzar la voz un gemido también algo que cuyo dolor nos hace gemir ¿verdad? o sea no estamos diciendo que sea bueno o malo sino simplemente señalando el hecho lo que nos hizo gemir rumores lo que yo le decía voces ¿qué voces soy yo este año? todo esto lo estamos considerando bajo la figura de edificar con heno y hojarasca cosas que son combustibles llega el fuego y así se consumen ¿cómo puedo evitarlo? bueno teniendo la espiga o sea teniendo el enfoque de esa espiga eso que esto que esto esta palabra me va a mantener en un momento a que yo esté expuesto a ser violento a que haga caso a rumores a que me vengan chismes ¿verdad? oye ¿y dónde está tu marido esta noche? ¿y qué anda haciendo? ¿y con quién anda? ¿y sabes tú su teléfono? ¿y todo? las voces ¿qué voces oye? porque a veces ni es cierto pero y estamos confiados en nuestra pareja y todo pero de repente por ahí llega la amiga el amigo ahí nos mete dudas o en la escuela igual a los jóvenes le comentaba yo que a mí me tocó en la preparatoria uno que nos terminó separando a todos haciendo a pelear a todos voces rumores ni eran cosas ciertas ni nos contaban pero ahí estamos pues no se quede con la duda si tiene duda o sea no sea violento relaje se respire oye tengo esta impresión a ver cuéntame ¿qué pasa? a ver ya que le explique pues también usted de motivo porque usted no ¿y qué te importa mi teléfono? pues no también no se pase también no dé motivos a que duden de usted vamos a arreglarlo bien pero fíjese como aquí si no tiene usted la palabra necesaria la palabra correcta le va a ganar el rumor le va a ganar la voz y vamos a ver la que sigue Nahum 1.10 Nahum 1.10 dice aunque sean como espinos entre tejidos y estén empapados en su embriaguez serán consumidos como jarasca completamente seca completamente seca le he comentado que en la biblia cada palabra cuenta no es así como que le pongan nada más para adornar y ya nos da cosas bien específicas esa palabra completamente seca ¿qué significa? es la palabra 30.01 yabesh así como de yabesh yabesh como si te dije con tiempo yabesh significa estar avergonzado estar avergonzado entonces piense usted o sea qué tanto avergonzó a los suyos este año a su pareja a su cónyuge a sus hijos es que tú nunca vas a cambiar es que si bien qué razón tenía mi madre ya me lo decía mi mamá estar avergonzado obviamente cuando hace avergonzar a otro estar avergonzado ya no hablemos de aquellas personas fuera de este planeta que es que tú eres una esto una aquello y una aquí y una allá ya cuando usan palabras directas denigrando a la otra persona estar avergonzado fíjese confuso desilusionado como nos fue este año acabamos como decía aquella canción blanco ojeroso cansado y sin ilusiones desilusionado había una canción de nuestro tiempo que así decía desilusionado ya no tengo ilusiones no le estoy diciendo que no tenga razón en estar desilusionado no le estoy diciendo eso pero que sí que tenga que ver decir bueno si yo me desilusioné este año pues quizá a mi casa le faltó esa ese heno y esa hojarasca o sea piense usted qué es es aquello que se produce un alimento algo que me va a producir un alimento para el tiempo de necesidad no tuve la palabra de Dios suficiente no tuve la semilla suficiente para poder hacer frente se acuerda cuando el señor le dio el sueño a Faraón de los siete años de abundancia y luego los siete años de las vacas placas de escasez pero si ellos primero no se ponen a juntar en el tiempo de abundancia a llenar los graneros en el tiempo de abundancia pues se los se los comen las vacas feas así dice la Biblia pero como un hombre sabio y Dios le anticipó a Faraón entonces es exactamente lo mismo que le quiero decir que usted cuando tenga oportunidad de ir a un estudio bíblico ir al culto de oración de adoración no se salga del servicio porque no llena más la palabra no agarre todo porque cuando venga la prueba no va a tener no va a tener el material porque es un combustible acuérdese no hay hojarasca así como es algo bueno también son combustibles que si llega el fuego de la prueba y el señor no lo para se va a consumir su casa va a acabar desilusionado fracasando yo no lo estoy inventando ahí está el contexto bíblico todo eso significa la figura bíblica fracasando cuántas veces intentó algo este año y no le digo que no lo intenta porque dicen que el que no intenta nada pues no fracasa es el único que no fracasa el que no intenta nada o sea que si intentó y fracasó pues por un lado qué bueno lo felicito porque está intentando algo así como Alan Musga que cada rato la riega pero lo sigue intentando bueno tiene los millones para fracasar las veces que quiera pero pero cómo nos fue este año lo intentamos en la palabra así como como lo hizo Pedro señor mira yo toda la noche lo intenté y no pesqué nada pero en tu palabra en tu palabra echaré en la red y dice que agarró tal cantidad de pesas que hasta la ley le tuvo que llamar a otros pues milagro bueno cómo lo intentó usted ahora piense un poquito cómo fracasó este año porque se obstinó porque le ganó la violencia el momento el calor del momento o porque a lo mejor sí confió en una palabra también hay que ver de quién qué tal que llegó uno de esos profetas tipo de así te digo yo y pues no se cumplió que si ahorita pactas con tantos miles de dólares y pues cuál no llegó lo digo porque pasa o sea no no quiero burlarme de los que son certeros los que son certeros dice la Biblia pues honralos pero de los que solamente están viendo el momento para y no se cumple se desilusiona fracasa se marchita dice ahí se marchita como hierba se extingue y pues bueno la parte importante sería ver cómo lo arreglo ya me analicé este año y la verdad así acabé flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones bueno le tengo buenas noticias vamos a ver nuestra conclusión ahí la que sigue le tengo dos citas dos cosas que vamos a hacer hoy Romanos 11.18 está hablando de de cómo el Señor nos dio una oportunidad a los gentiles que puso ahí tantito en stand-by a los judíos y nos dio chance a entrar a los gentiles dice no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas toda la raíz sino la raíz a ti se acuerdan de los conceptos que vimos de Heno y Ojarasca dice lo que se secó porque le faltó sabía el Señor Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer ahí en el Evangelio de Juan dice yo soy la vida verdadera vosotros los pámpanos el que en mí lleva fruto el Padre lo limpia para que lleve más fruto pero el que se aparte de mí es desechado es cortado ¿cómo le fue este año? se separó del Señor por la causa que haya sido iba a decir que haya sido el hubiera y el haiga no existen ¿sí? por lo que haya sido se separó de la vida este año de la vida verdadera que es Cristo por la razón que haya sido se separó por eso se secó por eso acabó así flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones pero fíjese dice aquí no sustentas toda la raíz la iglesia no depende de nosotros de favor que les hago de ir que bueno fueran de buena onda el Señor nos da una chancecita de estar en su cuerpo y hacer algo en su obra de buena onda perdónse no de buena onda en su bondad pues en su misericordia Él nos habilita pero así como que Muchito que en su amor de verdad en su amor infinito por el cual nos prolonga su misericordia y la renueva cada mañana nos da la oportunidad mientras hay vida a pesar de que le damos más motivos de que nos castigue así como le llamamos de Amozda le dije al Señor Señor pero si les quitas esto ¿quién los va a levantar si son tan pequeños? y el Señor dijo está bien no será y dejó ahí el rebusco dejó ahí la hojarasca ok que busque alimento para el tiempo que le va a faltar que lo tenga no se lo voy a quitar usted lo buscó lo sacó lo fue a almacenar es interesante edificar con heno y hojarasca Apocalipsis 5.5 obviamente es otro el contexto pero fíjese en esto de la raíz dice y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ¿sí? me regocijaba mucho el domingo escuchaba una palabra el Señor decía te falta mucho por hacer iglesia te falta mucho por hacer te voy a volver a usar el Señor viene en tiempos a pesar de que vienen tiempos difíciles en el Señor vienen tiempos gloriosos también tiempos hermosos pero si usted ya está así seco sin esperanza sin ilusiones le gana la viola no tiene heno y hojarasca o sea el alimento que le va a ayudar para el tiempo de escasez ay hermano pues sería bueno ir con los Josés que nos abran los graneros y decirle ¿sabes qué? aunque vivimos allá en Jerusalén pues ya se nos acabó el alimento tendrás un poquito extra que nos des y sabe pues a veces nos va a tocar igual se lo digo por el espíritu va a reconocer porque quizá ese José que tiene al alimento lo traicionamos lo ofendimos lo terminamos vendiendo le pusimos un precio es difícil así como ¿y cómo me voy a ir a humillar yo? ¿y qué tal que no me quiere perdonar mi medio hermano? yo le hice esto y le hice aquello y híjole ahorita tenemos necesidad ¿qué voy a hacer? pues pida perdón así como los hermanos de José hubo un momento en el cual dice José ya no soportó mal les dijo sus cosas bueno les dijo yo soy José no les pese porque estaba en el propósito de Dios bueno nos va a tocar ir con el José va a reconocer que nos sabe al granero y pues llevarle también ¿verdad? ¿y con qué? que el Señor nos ayude en estos tiempos no se angustie de las vacas flacas Dios ha provisto José es que tienen graneros llenos a lo mejor nos va a tocar ir a pedirles perdón pero ahí está dice ahí no llores no llores la raíz de David ha vencido acuérdate el verso que el romano 11 no sustentas toda la raíz no importa cómo te encuentres conéctate conéctate otra vez hoy a la raíz y sábete sábete que es la raíz la que te sustenta a ti y esa raíz ha vencido ¿sí? es que pues denos la oportunidad de orar juntos lo que el Señor le haya hablado al igual que usted yo no había considerado tanta bendición en este tema porque uno dice bien no y ojalá es que yo edificar con eso a saber cómo le voy a hacer pero ya la luz de la escritura nos habla de tantas cosas es un material tan sencillo pero tan necesario vamos a orar juntos Padre en esta hora Señor en nombre de Jesús nos acercamos a ti con acciones de gracias Padre por tu amor y tu misericordia por esta palabra Señor que esta palabra que yo sé que para muchos Señor nos está haciendo rema Padre que para muchos nos está ministrando Señor porque quizá al analizar nuestro fin de año Señor estamos conscientes de lo que el mundo dice de que hay una inflación de que viene una hambruna de que hay escasez no se pronostican cosas muy buenas de acuerdo a nuestra realidad natural pero hoy sabemos Señor hoy aprendimos a la luz de tu palabra que si espiritualmente o figuradamente logramos tener ese heno y esa hojarasca que marca tu palabra Señor esas cosas que nos separan del campo abierto esas cosas que separan tu redil Señor esas cosas que nos sirven de alimento de sustento en los tiempos de necesidad como el invierno Señor Padre que si nosotros edificamos nuestra casa no solamente con lodo Señor no solamente con cosas terrenales sino que le agregamos las espirituales le metemos esa espiga Señor cuando venga la lluvia cuando venga la tormenta tu vas a tener misericordia en nuestra casa aunque sea sencilla Señor aunque sea de adobe no va a caer Padre pero también nos hablabas de cosas muy específicas Señor que si no las cuidamos la misma prueba Señor nos va a desilusionar la misma prueba nos va a desconectar de la savia y nos vamos a secar Señor no lo quiero ni para mí ni para ninguno de los míos ni de todos los que oyen esta transmisión Señor ni de los que están aquí Padre no queremos secarnos Señor pero si acaso Señor si acaso este año por la razón que haya sido Señor por la razón que haya sido nos separamos de la vid verdadera que eres tú ten misericordia esta noche Señor y vuélvenos a injertar Señor en la vid verdadera Padre porque a veces caminamos más pensando que tu obra depende de nosotros que nosotros somos los que sustentamos la obra que nosotros somos los que sustentamos a ti Señor y es al revés dice tu palabra la raíz te sustenta a ti la raíz nos sustenta a nosotros Señor si te abandonamos este año Señor perdónanos Padre si hemos sido orgullosos como para no ir con los José de este tiempo Señor que tienen graneros llenos Señor llenos para poder soportar estos tiempos de hambruna Señor no me refiero solamente a lo literal a lo espiritual Señor cuánta gente ha desfallecido y hoy está más metida en el mundo porque se desilusionó del cristianismo Señor se desilusionó de las iglesias de los hermanos Padre nosotros lo hicimos y tenemos que reconocer Señor como cristianos como hijos tuyos Señor que nosotros nosotros somos los responsables Señor de desilusionar de tanta gente Señor al no hacer las cosas conforme al diseño no apegados al arquitecto y constructor que eres tú Señor pusimos nuestro propio diseño nuestro propio pensamiento en la edificación de la obra Señor y es por eso que hoy estamos como estamos Señor y que mucha gente fue lastimada Señor no solo de afuera mira las casas Señor cuántos hijos dejaron de ir por las actitudes de nosotros como padres cuántos familiares dejaron de ir o tan siquiera de acercarse o interesarse por cosas que vieron en nosotros y con tanta razón dicen para ser como él como ella mejor no perdónanos Padre y ten misericordia Señor para que también puedan ver Señor que no importa que sea solamente eno y hojarasca que puedan ver que con eso Señor tú puedes edificar que puedan ver que aún ese eno y esa hojarasca pueden soportar el torbellino el arco pueden soportar Señor la prueba el viento la lluvia Señor la sequedad la voz del fuego Señor pero solamente si es conforme a tu diseño Señor solamente si es conforme a tu diseño conforme a tu palabra Señor ayúdanos ayúdanos despierta nuestro espíritu despierta nuestro entendimiento ábrenos los ojos Señor por favor y ayúdanos Padre para que podamos ver las cosas como tú las ves Señor que aún cuando tinieblas van a cubrir esta tierra Señor sobre nosotros va a amanecer Jehová sobre nosotros va a ser vista su gloria dice tu palabra Señor pero que tenemos que hacer nuestra parte tenemos que hacer lo que nos corresponde tenemos que apegarnos al diseño tenemos que consultar como es que tú lo trazaste en tu palabra Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor para que el tiempo de la prueba no tengamos pérdidas Señor sino que podamos tener recompensa que podamos hacer las cosas bien Señor conforme a tu corazón conforme a tu palabra Señor conforme a tu propósito Señor en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros de la gente que tú has puesto a nuestro alrededor Señor aquel que se precipitó y está hoy en un problema Señor perdónale quizá las consecuencias ahí están Señor pero tú nos puedes sacar Señor tú eres el Dios que ha dicho que no se ha cortado su brazo para salvar que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos Señor y así como sustentaste a tu pueblo en medio del desierto Señor tú lo puedes hacer si tú quieres Señor en este tiempo para llevar a tu pueblo a donde tú quieres Señor al lugar de tu reposo a tu habitación Señor a tu habitación Padre haz tu obra y gloríficate Señor gloríficate bendice esta palabra Señor séllala en los corazones Señor y ayúdanos a esforzarnos esforzarnos Señor y darte a ti la gloria que sólo tú mereces Señor en Cristo Jesús te damos gracias Padre amén y amén muchas gracias bendiciones nos vemos con el favor de Dios el viernes gracias 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 Gracias.